Hemos llegado al asentamiento humano Lomas de Zapayal. Nos encontramos en la manzana T1, lote 35. Esta es la vivienda de una señora de nombre Alicia Romero Ramos. Vamos a conocer un poco el drama que esta señora está pasando. Este caso precisamente nos llegó a través del rotafono. Esta mujer tiene 62 años, se encuentra en una silla de ruedas. Hace algunos meses sufrió un accidente. Tiene la pierna rota, la pierna izquierda rota. Y ella está pasando un verdadero drama. ¿Por qué? Porque no tiene nadie quien la ayude. Ella se encuentra, como nos comentaba, literalmente sola. Esta vivienda se le ha prestado a una vecina para que la cuide, pero ella también va a tener que desalojar. La señora está pidiendo ayuda y precisamente nos llamó porque tiene dos grandes problemas. Primero que está en silla de ruedas y segundo que tiene un hijo de 32 años quien lamentablemente sufre también de una enfermedad mental que se encuentra prostrado también en un colchón. Lo que estamos viendo aquí en pantalla. Él es una persona especial que también necesita ayuda porque tampoco puede caminar. Vamos a conversar precisamente con ella porque quería pedir que alguna persona o también el Estado pueda ayudarla. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Buenos días, joven. Sí, muchas gracias por haber venido. La verdad, yo quisiera pedir un favor al presidente de la República, Pedro Pablo Cuchín, que me puede ayudarme porque a mí me quitaron mi pensión que cobraba del Estado y también a la vez me accidenté. Tengo a mi hijo que no camina, no se para, ¿no? Y él sufre de una enfermedad que es, ¿cómo se llama? Y acá a mí me he alojado, estoy un año acá, pero la dueña me ha hecho y tienes que irte, saca a tu hijo de acá, voy a operarme, tengo que hacer mi cocina ahí, en ese espacio, ya te he ayudado, ya anda, vete ya, tú sabrás dónde te vas. Y no tengo conciencia de sacar la vía pública a la pista. ¿Cuándo le han dado plazo para que usted se pueda quedar aquí? Como mencionábamos hace un momento, hasta el día viernes. Hace un día viernes, sí. Hace un día viernes. ¿Usted hace cuánto tiempo que no está caminando y a qué se dedicaba antes? Yo me accidenté, en mayo voy a cumplir cinco años. Cinco años. Sí, y como sea, como mi hijo es delicado de salud, yo me accidenté, ¿no? Y solamente yo estoy tres años con ocho meses, pido al limón en la calle. Con eso sobrevivíamos. Pero ahorita ya... ¿Qué es lo que necesita usted para que la gente, alguna empresa privada o el propio Estado pueda también hacerse responsable de ayudarlos, no? Yo necesito un lugar donde estar, necesito una casita, necesito un lugar donde estar con mi hijo para poderlo atender, ¿no? Y también yo voy a volver a caminar y pasar mi terapia también. Precisamente es lo que nos comentaba, ¿no? La señora Alicia, usted necesita también poder hacer algún tipo de terapia para poder caminar y al menos tratar de conseguir algún sustento para apoyar. Yo era mi terapeuta. Antes yo cargaba mi pierna con dos tablas, así, con tabla, y una silla vieja alta. Entonces he perdido mi terapia durante siete meses y llegué a doblarme los días, ¿no? Y el joven me dijo, ya se quedó tu masa muscular, ya no podemos decir que te va a romper el otro hueso, anda, come, aunque sea gente, aliméntate. Y hasta hoy día no he podido volver. Han pasado más de dos años, no he podido volver a la terapia, está mi andador, también está ahí. Bueno, entonces, compañeros, lo que está solicitando la señora Alicia Romero es que, por favor, puedan ayudarla. Necesita actualmente una silla de ruedas para su hijo, este joven de treinta y dos años. Dentro de poco va a ser, como ya nos comentaba, desalojada, pide apoyo al Estado, al Ministerio de la Mujer, alguna entidad que pueda apoyarla, mientras ella va recuperándose también para poder trabajar y poder ayudar también a su hijo. También necesita, este, algo de ropa, alimento, pañales para este joven que tiene problemas mentales, no está caminando también. No tenemos, no tenemos para comer porque ya no pido alimena porque mi hijo ya no se puede parar, ahí se orina, ahí ya no lo puedo dejar solo a él. Ok, bueno, hemos recibido este llamado de ayuda, ojalá que todas las personas que nos están viendo puedan también solidarizarse, compañeros, y un llamado, ¿no?, a los ministerios que puedan también, este, de repente darse una vuelta por acá y poder ayudar a la señora, escuchar su caso al menos y darle algún tipo de albergue, un lugar donde ella pueda vivir, porque, como lo ha mencionado, hasta el día viernes no más tiene este lugar y va a quedar literalmente en la calle, ¿no?